Si te preguntan ¿Qué más se puede hacer para extender nuestra música latina? Pongan oído a lo que digo yo Antes de empezar tienes que contar conmigo ¿Qué le han hecho a mi canción? ¿Qué le han hecho a la escultura? Un ejemplo muy dañino Y te lo explico aquí mi amigo En mi alma estoy sufriendo Por lo que estoy oyendo ¿Qué le han hecho a mi canción? Los tambores tan callados Es la esencia de una orquesta Respetar los fundamentos Y en tensiones musicales Obligatorio en los hogares Y ya escucharon mi lamento Saben que triste me encuentro Pero llego con mi orquesta A ponerlos a bailar Y a ponerlos a votar Para que escuchen Lo que se puede hacer Digan lo que digan Sea lo que sea Para que escuchen Lo que se puede hacer Digan lo que digan Sea lo que sea Para que escuchen Lo que se puede hacer Para que escuchen Lo que traigo Agárrese, arranca y afíncate Para que escuchen Lo que se puede hacer Porque estos son los fundamentos Ven a mi escuela Y yo te enseñaré Para que escuchen Lo que se puede hacer Respeta la esencia del tambor Y no dejen que se muera Te pido yo Para que escuchen Lo que se puede hacer Ahora, ahora, ahora Venimos a abrazos Cantando mi música Te explicaré Para que escuchen Lo que se puede hacer Ya escucharon mi lamento Saben que estoy triste y cantaré Para que escuchen Lo que se puede hacer Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Suena tu tambor ¿A qué más te suena tu tambor? Para que escuchen Lo que se puede hacer Señores pongan atención A lo que se puede hacer Escúcheme Para que escuchen Lo que se puede hacer Y extensiones musicales Obligatorias en los hogares Para que escuchen Lo que se puede hacer ¿Qué le han hecho a mi canción? ¿Qué le han hecho a la estructura? Para que escuchen Lo que se puede hacer